Ante la denuncia de los aprendices del SENA quienes protestan en la sede biotecnológico del Caribe reclamando la normalización de los servicios de agua, aseo y transporte el director regional del SENA, Carlos Melo Fraile, tuvo un acercamiento con representantes de ambas sedes Centro de Mantenimiento Minero y Centro Biotecnológico del Caribe Durante el encuentro Melo Fraile se comprometió a concretar la asignación de empleados del servicio de aseo para mañana miércoles 19 de febrero así mismo como la optimización del líquido preciado del agua que es esencial para estudiantes, docentes y administrativo Dijo que estudiará y escatimará esfuerzo para implementar lo más pronto posible el transporte y gestionar proyectos que permitan las instalaciones de reductores de velocidad sobre toda la sede agroindustrial por su ubicación y necesidades de algunos de nuestros educados Antes de esas declaraciones, los estudiantes manifestaron La verdad la directiva no se ha reportado a soluciones prontas Sus palabras han sido que los problemas en el SENA vienen desde hace 10 años e incluso usaron algunas palabras con que el SENA no es crédito jamás que nos soluciona los problemas en 7 días que tenemos que esperar, que eso no depende de ellos, que nos quejemos y la verdad llevamos desde el año pasado enviando solicitudes y quejas a la Dirección Nacional del SENA en la ciudad de Bogotá y no encontramos ninguna respuesta a la problemática que estamos viviendo seguimos desde el año pasado en el mismo problema de sanidad, de agua, de las herramientas necesarias tenemos instructores que les ha tocado comprar de su bolsillo y traer herramientas de sus talleres para que nosotros trabajemos aquí porque aquí no hay las herramientas suficientes para nosotros trabajar y rendir como ellos nos exigen que rindamos nosotros como aprendices entonces el llamado es que así como nos piden y nos exigen puntualidad, responsabilidad y asistencia a los ambientes de formación, sea cual sea la situación que ellos también se pongan en sus pantalones, en sus papeles y tengan la responsabilidad de respondiendo a nosotros tal cual como nosotros les respondemos gracias